¿Qué es el fenómeno del síndrome de colapso de colonias C.C.D.? Han pasado más de 10 años desde que se empezó a hablar sobre el fenómeno del síndrome de colapso de colonias C.C.D. Pero la investigación sobre la causa de la misteriosa desaparición de las abejas melíferas sigue en curso. La lista de sospechosos incluyó los siguientes factores. Radiación de microondas de telefonía inalámbrica. Laguicidas agroquímica. Intensificación del mantenimiento de colonias de abejas. Errores de los apicultores. Disminución general de la inmunidad de las abejas. En 2018 comenzaron a llegar informes de muertes masivas de abejas de todas las regiones de Rusia. En 2019, la situación no ha cambiado y la información sobre el mar de abejas melíferas se ha vuelto similar a los informes de frente. El pánico se apoderó de la comunidad apícola. En todas partes se discuten versiones ridículas de envenenamiento deliberado de abejas y sabotaje oculto. Los propietarios del colmenar, desesperados por hacer frente a sus problemas, recurren directamente al jefe de estado en busca de ayuda. Estimado Vladimir Vladimirovich Putin, le pedimos que nos ayude a resolver nuestros problemas. Le pedimos que nos ayude a encontrar a los responsables del envenenamiento de campos en 15 distritos de la región de Kuresk y la muerte de colonias de abejas. Para que compensen a los apicultores por el daño, ayude a fortalecer los controles legales sobre el uso de pesticidas. Colegas Las autoridades locales no pueden controlar la situación, les dan a los apicultores recomendaciones locas, que incluyen encerrar a las abejas durante la quimicalización de jardines y campos. Lo que lleva a consecuencias más graves en las granjas, y los propios apicultores están al borde de un ataque de nervios. Temperatura 25 grados a la sombra. Mira, mira, la miel fluye. Mira, oh, 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 ah. Algunos ya han muerto de veneno, pero estos... Mira, mira lo que está haciendo nuestra patria. Eso es lo que nos hace. Les di agua aquí. En general, yo, mira lo que han hecho estos funcionarios. Infecciones. Funcionarios, ustedes tienen la culpa. ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho? Bastardos, las familias más fuertes han muerto. ¿Y cuánto puedes tolerar? Alégrate, administración regional. Alégrate. Limitado. Tu trabajo. Todo está perdido. Delicado. Estos murieron por el calor y los que murieron por el veneno. ¿Ves qué debo hacer? Mira, ¿qué has hecho? Alégrate. Alégrate. Administración rural. ¿Cuántas veces te he pedido ayuda? Ayudado. Ayudado. Son abejas. Ellos no pueden. Se están muriendo. Los apicultores practicantes comenzaron a reaparecer con herramientas del abuelo bastante olvidadas de las profundidades de los siglos. Usan magia para remediar la situación. Hace diez años, mi colmenar se convirtió en un cementerio continuo. Estaba desesperado y no sabía en qué mundo me encontraba. Luego recogí las abejas muertas y las doné a los espíritus de la tierra. Lanzando hechizos, quemé sus cuerpos en un fuego ritual. Las fuerzas del mal se retiraron de mi colmena. Pero este año volvieron a tener un hambre increíble y como los lobos atacaron mi granja. Hay abejas muertas en mi colmena. El espantoso horror desaparece. Muere la oscuridad la enfermedad. Yace en las cenizas del suelo. Pero muchos ya no hacen nada y no esperan. Han perdido la fe en cualquier ayuda, traicionan su noble causa y abandonan el campo de los apicultores en masa. Sin embargo, en el contexto de un panorama tan sombrío, parece haber noticias con un signo positivo. Mientras los apicultores esperan con gran expectación los resultados de la invernada en 2019 a 2020. Parece que algunos han logrado encontrar el hilo de Ariadne y aún reconocen al feroz enemigo de las abejas melíferas. Las abejas aparecieron en el planeta Tierra al mismo tiempo que las plantas con flores mostraban su hermoso rostro a la luz del sol y, desde entonces, las abejas y las flores han estado viviendo en una conexión inextricable entre sí. Desde hace algún tiempo, los seres humanos se han unido a la unión de plantas e insectos. Lo que ha provocado un aumento significativo del número de abejas melíferas y de la flora polinizada. Entre las abejas mismas, el hombre ha realizado constantemente dos revoluciones industriales. Que se conocen con los nombres de Borty y Colmenar basado en una colmena plegable. Han pasado unos 200 años desde el inicio de la última revolución, y el aire olía a otra. Tercera revolución, aparentemente intelectual. San Petersburgo, la norte capital del Rusia, ciudad museo y ciudad de duro destino. Nuestro personaje principal vive en esta ciudad y vamos a él. Aquí se está creando un colmenar del siglo XXI y nos interesaba saber cómo se vería. En pocas palabras, no solo las abejas viven y trabajan en un colmenar del siglo XXI. Sino que existe la intención de agregar una determinada entidad a cada familia que contribuirá a la vida de las abejas en el marco de competencia. La entidad comprende el lenguaje de las abejas y es un traductor entre la familia de las abejas y el apicultor. La entidad tiene conexiones de telecomunicaciones bien desarrolladas e informará al propietario del colmenar sobre el estado de las colonias de abejas y el colmenar en su conjunto. Sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Entonces, relativamente hablando, cada colonia de abejas en un colmenar del siglo XXI adquiere una institutriz que cuida a la familia de abejas, conoce y registra todas sus necesidades y, además, informa sobre el estado de cada familia al dueño del colmenar. En el marco del colmenar del siglo XXI, se resolverán cuestiones de abejas privadas, generales e incluso globales. Por ejemplo, a partir de problemas globales se planea librar a las abejas de su principal flagelo, el ácaro barroa, revelan el secreto de la enfermedad del colapso de las colonias de abejas. Sin embargo, a pesar de que la construcción de un colmenar del siglo XXI se encuentra solo en el inicio del viaje, ya se han obtenido los primeros resultados importantes, a partir de ahora. El secreto del colapso de las colonias de abejas ya no es un secreto. El autor del proyecto, Colmenares del siglo XXI, ya tenía conjeturas sobre la desintegración de las colonias de abejas. Y para confirmar este supuesto tuvo que realizar un experimento y... Este experimento, era necesario comenzar en 2018. Para llevar a cabo el experimento en una latitud de 60 grados de latitud norte en una zona boscosa, de las copas de los árboles. Se erigió el llamado Comando First ING, o, si se quiere de otra manera, un sitio de prueba. El Comander Hood estaba poblado con un paquete de abejas saludables, según los documentos de la raza Bugfast. Posteriormente, desde el costado aparecieron dos úteros fetales más del vivero Krasnopoliansky de la misma raza. La comandancia en sí está ubicada de manera que dentro del radio de vuelo de las abejas no hay tierras cultivables, otros colmenares extraños, solo un bosque y prados de hierba silvestre. Durante todo el periodo del experimento en la comandancia, como resultado del enjambre y el secuestro controlados, se obtuvieron ocho nuevas colonias de abejas adicionales. En algún momento de 2017, me quedó claro que desde la aparición de un fenómeno como el colapso de las colonias de abejas, se han producido al menos dos brotes, en 1997 y, más grave, en 2007 a 2008. El segundo brote conmovió al mundo, desató el lenguaje de los medios de comunicación y dio nombre a un nuevo fenómeno, el síndrome del colapso de las abejas. Si analizamos el momento en que hubo una pérdida masiva de colonias de abejas en el mundo, veremos que estos años están relacionados por el mismo signo. Estos son los años de baja actividad solar. El sol, por así decirlo, entra en hibernación, las manchas dejan de nacer en su superficie y nuestro sol irradia energía a media fuerza. El viento solar se vuelve moderado y excita débilmente la magnetosfera de la Tierra. Como saben, la magnetosfera de la Tierra protege al planeta de la radiación cósmica galáctica. Desviando la mayor parte de los rayos gamma hacia los polos magnéticos. Durante los períodos de magnetosfera terrestre débil, el fondo de radiación cósmica aumenta y esto de alguna manera se convierte en la causa de epidemias virales entre insectos. Además, en algunos años de escasa actividad solar, aparecen nuevas formas de virus. Aquellos virus con los que algunas especies de animales estaban enfermas se propagan a nuevas especies de insectos y los recién llegados también comienzan a padecer un microorganismo hasta ahora. Desconocido para ellos. El análisis de la literatura sobre apicultura muestra que durante casi todo el siglo XX, las enfermedades virales no aparecen en la lista de enfermedades de las abejas. Ucrania, la ciudad de Zidomir. Patria de la cosmonáutica soviética. El padre de la cosmonáutica soviética Sergei Pavlovich Korolev nació aquí. Visitamos esta ciudad porque otra persona increíble vive en ella. Un participante de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado de primera línea. Un paracaidista de la 67. Abrigada de tanques pesados. Un apicultor con 60 años de experiencia. Y quien es mejor que una persona así, puede conocer cómo fueron las cosas en el campo del apicultor durante más de medio siglo de historia. Siguió, como parte de una brigada de tanques, no llegué a Berlín a 60 kilómetros. El 18 de abril, durante el llamado reconocimiento vigente, resultó gravemente herido. Se arrancó la mitad de los músculos de las piernas. Ese día, los Blasovitas quemaron 17 de nuestros tanques IS-2 con cartuchos Faust. Antes de eso, en batallas pasadas. Recibí una bala en la cabeza y una bala en la mano. Pero seguí luchando. Ya teníamos dos paracaidistas en el tanque, aunque se necesitaban cuatro. En un hospital de Poznan casi me cortaron la pierna. En Renvertobo recuperé el sentido y solo después de un tiempo regresé a casa en Sidomir. Después de la guerra, la vida era. ¿Cómo era la vida allí? En algún momento. Menos de uno o dos años después, me enfermé de aracnoencefalitis. La segunda vez que visité el otro mundo. Y entonces mi médico me dice, si quieres seguir viviendo, toma posesión de las abejas. Con el tiempo, escuché sus palabras de despedida, críe abejas y nunca más me separé de ellas. E incluso si me arrastro alrededor del mundo a cuatro patas, nunca abandonaré a mis queridos insectos. Cuando comencé a construir un colmenar, aparecieron las abejas y crecieron como fuera del agua. Ni yo ni mis compañeros sabíamos cuáles eran estas enfermedades de las abejas. En invierno, no tuvieron tiempo para hacer una cantidad suficiente de colmenas, marcos y otras cosas necesarias. Muy pronto mi colmenar comenzó a contar con más de 100 familias, lo cual era demasiado, porque entonces todavía estaba trabajando en la empresa y practicando la apicultura nómada. Ha fabricado y probado casi todos los sistemas conocidos de colmenas desde la colmena Libitsky, ucraniana, dadan hasta Twin y Daylon. Ahora que ahora, algo en el mundo se ha convertido en que las abejas no tienen vida, no viven, sino que se marchitan. No es posible hacer crecer reinas capas. Y es necesario realizar todo esto sin ojos y destreza mediante una lucha diligente. Y de todos modos, en otoño o invierno, la mayoría de las colonias de abejas desaparecen. La lucha no es por la miel, ni por lucro alguno, sino por la supervivencia de las abejas a toda costa. Fue algo que sucedió que nunca antes había sucedido y no tiene nombre. Lo suficientemente notado, ¿verdad? Después de todo, la primera descripción de virus patógenos que causan enfermedades en las abejas. La encontramos en el libro del autor alemán Friedrich Paul, Enfermedades de las abejas. Diagnóstico y tratamiento, en 1995. El libro se publicó en Rusia en 2004. A fines del mismo siglo, se identificaron y estudiaron varios virus nuevos más, lo que causó parálisis en las abejas. Hasta la fecha, se han encontrado alrededor de 20 virus patógenos que contienen aran en la abeja melífera. También hay virus que contienen ADN, iridovirus, que con replicación activa en células de insectos conducen a patologías del desarrollo, afectan negativamente las características fisiológicas y de comportamiento de las abejas. Hasta la muerte de toda una familia. Pero los iridovirus no pueden compararse en su fuerza con los virus de aran monocatenario de las familias de disistrovirus, y flavirus y nodavirus. Las enfermedades más peligrosas de las abejas son causadas por los siguientes virus. En la familia de los distrovirus, virus de la parálisis aguda, virus de la parálisis aguda israelí, virus de la abeja de cachemira y virus de las células de la reina negra. En la familia de los iflavirus, virus de la parálisis lenda de las abejas, virus de la deformidad del ala y virus de la cría sacular. En la familia de los nodavirus, virus de la parálisis crónica. Otros virus, como el virus de la parálisis del pulgón letal, el virus del gran río Sioux, el virus del ácaro barroa, el virus del lago Sinaí, no son virus tan peligrosos pero pueden provocar un deterioro en la adaptación de las abejas al frío. Una reducción de la puesta de huevos por parte de la reina, la actividad de vuelo y una disminución en la recolección de néctar. Cuando las abejas contraen el virus de la parálisis crónica, las abejas infectadas vuelan lejos de la colmena para morir fuera de la colonia. Este comportamiento es generalmente la norma para las abejas. Las abejas enfermas y viejas mueren lo más lejos posible de su nido. La primera ola cae enferma y vuela en su último vuelo final. A la primera ola le sigue la segunda, la tercera, la cuarta. Y entonces el apicultor abre esta colmena y se congela. La colmena está limpia, mucha miel y pan de abeja. Pero ni una sola alma viviente. Se asemeja a una imagen filosófica de Darman. Y a un testigo ocular le parece que el velo está a punto de caer de los ojos y aparecerán decenas de miles de habitantes de una hermosa casa. El curso de la enfermedad con parálisis viral aguda se ve diferente. Al principio, la familia afectada por el virus se vuelve más agresiva. Cuando se abre la colmena, las abejas individuales se abalanzan sobre una persona sin motivo y, agarrándose a la ropa, comienzan a picarla obsesivamente con frenesí. La abeja no vuela lejos de este lugar por sí sola. Y solo puede arrancarse de la ropa agarrándola por el cuerpo. Este comportamiento está dictado por el hecho de que el virus en el cuerpo de la abeja afecta principalmente a dos áreas. El tracto digestivo y las células nerviosas, incluidas las células del cerebro de la abeja. Las abejas enfermas, al principio, parecen salir volando de las bobinas. Pero después de un tiempo llega un final terrible. Esas abejas que aún no han afectado las células nerviosas, se enciende una sensación de autoconservación. Al amanecer, expulsan de la colmena a las hermanas y hermanos que se han apoderado de la enfermedad durante la noche fuera de la colmena o los conducen bajo el techo y, en convulsiones, mueren cerca de la colmena y en el espacio bajo el techo. Enfermos de día, se eligen de forma independiente e incluso vuelan lejos de la colmena. Pero a la mañana siguiente, todo es exactamente igual. Todo el proceso de muerte de una familia dura aproximadamente tres días. Después de estos tres días de la fase aguda de la enfermedad, la colmena ya no huele a darman en absoluto. En los marcos, agarrando los panales, se sienta una multitud de cientos de las últimas abejas muertas que no había nadie para sacar de la colmena. Los cadáveres de abejas también yacen en el fondo de la colmena. Pero las propias abejas realmente adquieren un olor específico. El olor aparece debido al tracto digestivo afectado por virus. Como se ve, incluso me resulta difícil compararlo con algo. Lo definiría como el olor de una parálisis viral aguda. No se parece a ningún olor asociado con la vida normal de las abejas. En 2018 y 2019, el virus de la parálisis aguda arrasó con una gran cantidad de colonias de abejas en casi todas las regiones de la Federación de Rusia. Los apicultores, según la antigua tradición rusa, culpaban a sus vecinos agricultores por sus problemas. Como si los agricultores envenenaran a las abejas como resultado de procedimientos agroquímicos. Además, los medios de comunicación los golpearon obstinadamente con mazos. En un momento, las abejas fueron envenenadas con pesticidas. Pero este es el ejemplo más claro de un grave error de los apicultores y el barrido deliberado de un grave problema de salud de las abejas debajo de una alfombra mulida. Suponemos que las familias individuales pueden haber sufrido la fumigación de colza y otros cultivos melíferos durante la floración. Pero la mayor parte de las colonias de abejas murió a causa de una parálisis viral aguda. Esto se puede ver claramente incluso en los videos que los apicultores publican en Internet. Si las abejas recogen el néctar envenenado, encontraremos abejas muertas en su paso. Algunos mueren antes, otros más tarde. Puede caminar con seguridad por este camino hasta el lugar donde se roció el veneno. Además, las abejas muertas no tienen olor. En caso de muerte de una abeja por parálisis viral aguda, el apicultor encuentra un número significativo de abejas muertas a lo largo del panel de entrada de la colmena. Las abejas tienen una apariencia extraña, a menudo son negras. No tienen cerdas y huelen mal. Ya hemos mencionado el hecho de que las epidemias virales que conducen a la muerte masiva de abejas ocurren en años de escasa actividad solar. Pero esto es lo que es interesante. Porque el sol con actividad cambiante se ha estado comportando de esta manera, al menos desde 1700 desde el mismo momento desde el cual se le monitorea regularmente. Además, debe asumirse que este comportamiento solar es un proceso bioregulador importante en la Tierra. No solo los insectos lo obedecen, sino también los animales superiores. Resulta que si no hubiera un regulador de la cantidad de biomasa, entonces existiría una raza biológica en la Tierra sin esperanza de equilibrio. Uno de los habitantes del planeta correría hacia adelante y desplazaría indiscriminadamente a todos los demás. Pero esto no sucede. Porque en la naturaleza la espada de Damocle siempre está suspendida. En todo este esquema, un plan es visible y surge una pregunta natural. ¿Quién o qué hace que el sol abra periódicamente las puertas? Reduzca los representantes en crecimiento de diferentes especies. Los físicos todavía no pueden dar una respuesta inequívoca a esta pregunta. Pero los filósofos dicen que el sol es un organismo tan vivo como todo lo que existe en el universo. El sol tiene su propio ritmo de vida y todos los habitantes del sistema solar sienten estos ritmos rítmicos. Como resultado de nuestra investigación, podemos sacar una conclusión preliminar, que es la siguiente. El sol, al abrir y cerrar sus puertas radiantes, actúa deliberadamente como regulador de la biomasa terrestre. Pero resulta que algunas de las palancas de sintonización fueron violadas en la propia Tierra. Y ahora es el momento de hablar no de regulación, sino de la completa desaparición de muchas especies del mundo animal. Y esto es lo que demostró el experimento realizado en el comando FIRST-TNG a partir de 2017. Al comienzo del experimento, el verano de 2017 en el noroeste resultó ser anormalmente frío. Las plantas de hierbas silvestres no es que no florecieran, simplemente ni siquiera germinaron. El año insidioso no permitió que la dominación construida apresuradamente estuviera poblada de abejas. Pero el sitio de prueba en sí se completó con éxito. 2018 resultó ser doblemente sorprendente. No porque en la primavera de este año la comandancia se encontrara con sus primeras abejas colonas, sino... De hecho, sorprendida por otros insectos salvajes. Entonces, parecería que el año 2017 anterior no fue favorable para el desarrollo de insectos en el año en curso. Pero no, el año estuvo marcado por una asombrosa cantidad de abejorros del bosque. Había tantos abejorros en las plantas con flores como normalmente abejas en un campo de trigo sarraceno en flor. Y. Sin embargo, en las nuevas colmenas pequeñas hormigas negras han echado raíces abundantemente. Desde la primavera del 18, las abejas han mostrado buen desarrollo. Crecimiento normal y resultados decentes en traer néctar, polen y despegar panales. Es decir, el año ha pasado bajo el signo de vuelo normal. Año 2019. Con el inicio del calor estable. Aparecieron los abejorros, pero no había tantos como el año pasado. A fines de la primavera y principios del verano, los abejorros desaparecieron repentinamente todos a la vez. Además, completamente. Siguiendo a los abejorros, las hormigas gordas de la colmena desaparecieron abruptamente. Era como si una vaca los lamiera con la lengua. Se hizo evidente que estalló una pestilencia entre las hormigas y los abejorros. Sin embargo, las abejas se comportaron con normalidad. Además, tras un fresco julio y 20 días del mismo agosto. Como regalo de Dios comenzó una locura de luna de miel de 10 días. Durante estos 10 días que nos sorprendieron, cada colonia de abejas ha acumulado dos cubos de miel. Las abejas no solo trajeron néctar. Sino que también lograron convertirlo en miel madura y sellar los marcos de arriba a abajo. Las abejas recolectaban miel no solo de la hierba verde y el trébol dulce, sino también del brezo. Parte de la miel era de mielada. Está estrictamente prohibido que las abejas hibernen en mielada y miel de brezo, por lo que se decidió eliminar la miel prohibida y alimentarlas. En tal entorno, comenzó el acto final de 2019 en el colmenar. Durante la alimentación a principios de septiembre, las familias más fuertes del colmenar comenzaron a desmoronarse. Tres días, y solo queda una capa de abejas muertas a la entrada de la colmena. Tres días más y la siguiente semilla muere. El resto, colonias de abejas menos poderosas, comenzaron a morir de la misma manera. Como resultado, dos familias débiles permanecieron en el sitio en invierno. Es seguro asumir que las abejas y las hormigas han adquirido nuevos microbios además de los microorganismos tradicionales contenidos en sus células. Este es un grupo de virus que causan parálisis de insectos. Los virus pueden permanecer inactivos durante mucho tiempo en la célula huésped. Los virus no se manifiestan de ninguna manera. No se reproducen activamente, solo se transmiten de generación en generación. El genio maligno del virus de la parálisis aguda es probablemente el pulgón. Sería más correcto decir esto. Los pulgones son un desencadenante que inicia la replicación del virus. En la situación que se desarrolló durante la temporada, se puede afirmar un hecho. Tanto los abejorros, las hormigas y las abejas recolectaban melaza dulce secretada por los pulgones. Y todos ellos, se quemaron, en el, incendio, epidemiológico que azotó la región noroeste. Y resulta que no solo en esta región. El hecho de que los pulgones estén involucrados en la cadena que desencadena una epidemia de parálisis viral indica un rasgo asociado con el ciclo de vida del pulgón en sí. Como regla general, las abejas mueren por parálisis viral en primavera y finales de otoño, la mortalidad de invierno es una continuación de la de otoño. Se sabe que las abejas recolectan miel de mielada solo cuando es difícil aceptar sobornos de las flores. Y esto sucede solo en los periodos de primavera y otoño. Pero lo más importante, en la primavera, aparece un pulgón especial, a partir de huevos fertilizados, y en el otoño y solo en otoño, machos y hembras de pleno derecho. Se puede decir que todos estos tipos de pulgones se alimentan de manera muy intensiva. Mucho más intenso que el pulgón que aparece como consecuencia de la partenogénesis. Lo que significa que la composición química de las sustancias dulces que segrega el pulgón de verano será diferente de las secreciones de primavera y otoño. Y, sin embargo, obviamente, no se deben descartar los cuerpos de levadura en las hojas de las plantas, que también se alimentan de las secreciones de los pulgones. Se sabe que la levadura es capaz de liberar toxinas para combatir a sus competidores. Me parece que en este lugar está la aguja que pica a nuestras abejas en el mismo corazón. La situación, como ve, es bastante desagradable. Si se confirma que diferentes tipos de insectos se ven afectados por un mismo virus, se convierte en una estrategia inútil luchar por el bienestar de una sola abeja. Se sugiere otra conclusión. Los virus de la parálisis crónica y aguda en los tiempos modernos muy probablemente tenían un huésped de insectos pero, seguro, no eran abejas. A finales del siglo pasado, se produjo una transformación del virus y el virus se propagó a los insectos sociales. Todo sucedió según el mismo esquema y, sorprendentemente, prácticamente al mismo tiempo, cuando los virus de la llamada influenza aviar de la cepa H5N1 dominaron el cuerpo humano. Y luego los virus de la llamada gripe porcina de la cepa H1N1 siguieron el ejemplo de la cepa aviar. Y, por supuesto, es imposible no mencionar el virus COVID-19. Los ciclos periódicos de baja y alta actividad solar conducen a la regulación del número de crecimiento de insectos y esto es un hecho observado. Pero, en las últimas décadas, vemos que por alguna razón las perillas de este aparato se han torcido al máximo y, ahora, es el momento de hablar no de restablecer el equilibrio de la vida silvestre, sino de la inminente desaparición completa de una serie de especies de insectos, incluidas las abejas. Entonces, ¿quién dirá dónde está el estafador que, voluntaria o involuntariamente, juega con las perillas de control del equilibrio con sus extremidades y amenaza el bienestar de nuestro planeta? Pidamos la primera ayuda a la reina de las ciencias, las matemáticas y directamente al brillante matemático príncipe Jean-Baptiste Joseph Fourier y sus filas. Según Fourier, cualquier señal periódica compleja es la suma de un cierto número de señales armónicas simples que se pueden obtener al descomponer una señal compleja en sus componentes. Es como un acorde musical, que puede expresarse como la suma de sus sonidos musicales constituyentes. Ya hemos averiguado que el sol literalmente se duerme con una envidiable regularidad y frecuencia de 11,7 años y, Durante los periodos de hibernación solar, surgen epidemias entre insectos en diferentes partes de la Tierra. El sueño solar dura un periodo de tiempo relativamente corto. Al despertar, el sol expulsa a la pestilencia del reino de los insectos y las abejas mariposas entran en un nuevo ciclo de prosperidad y crecimiento. Se puede decir que hasta hace poco, la pérdida natural de insectos en términos generales repetía el primer y principal armónico, el armónico de la actividad solar. Los armónicos más altos, como segundo, tercero, cuarto, etc. Eran tan insignificantes que en realidad no afectaban la forma de la señal fundamental. Este ha sido siempre el caso, hasta que algo ha cambiado durante el tiempo presente. Y algunos de los armónicos superiores comenzaron a crecer en amplitud a pasos agigantados y a hacer una corrección significativa en el curso natural de los eventos. Y mire lo interesante que cada uno de los nuevos armónicos superiores conduce a un cambio en la función fundamental. Además, el mismo evento asociado con la baja actividad solar se desplaza a una región temprana, es decir, ocurre mucho antes, permanece en el medio o se traslada a un área posterior. Y el impacto en sí aumenta significativamente en amplitud. Echemos un vistazo a lo que sucede en un entorno natural para identificar varios armónicos superiores que distorsionan la forma de la señal fundamental. Los incendios forestales son importantes desastres ecológicos estacionales en nuestro país. Los incendios forestales ocurren con envidiable regularidad casi todos los veranos. Las inundaciones y el lavado de suelos fértiles pueden atribuirse a este tipo de alteraciones del equilibrio biológico. En los últimos años, las minas y las empresas mineras que utilizan tecnologías químicas dudosas en sus actividades han llamado cada vez más la atención de los ecologistas. Como resultado, los electrolitos y diversos compuestos químicos ingresan al agua y al suelo. Además, el envenenamiento del medio ambiente se produce durante varios años seguidos hasta que se agota la mina. Pero eso no es todo. De un ciclo observado a otro, vemos que la amplitud de la carga sobre los insectos aumenta con cada nuevo ciclo. Esto significa que nuestra función periódica interactúa con otras funciones que tienen un periodo mucho más largo en comparación con la función del periodo de actividad solar y parecen curvas monótonamente decrecientes. En esta ocasión, es necesario abrir otra investigación detectivesca. Pero parece que algunas de nuestras ballenas ya están en la superficie y otras están enterradas bajo tierra. Desde entonces, cuando comenzaron a extraer hidrocarburos, comenzaron a robar agua dulce superficial de nuestra tierra. Se sabe que para extraer completamente la valiosa materia prima del depósito, se bombea agua dulce allí. El mismo destino aguarda a las minas de carbón vacías tarde o temprano se llenarán de agua. En consecuencia, la cantidad de hidrocarburos producidos se convierte eventualmente en dióxido de carbono y su cantidad en la atmósfera aumenta. Pero el río de tamaño mediano desemboca en las entrañas de la Tierra, al lugar donde antes había hidrocarburos. El agotamiento global de los bosques en Rusia es una serie irregular de desastres que ocurren con bastante frecuencia y el periodo de cada una de esas desgracias es mucho menos de un año. En nuestra imagen, en el rango funcional, este es uno de los armónicos más altos. Pero, si el incendio forestal fue un incendio de corona, la restauración del biobalance en este pedazo de tierra no es una historia tan rápida. Las fuerzas de la naturaleza tardarán entre 50 y 100 años. Tanto los incendios de superficie como el entierro irreversible del agua dulce superficial en las entrañas de la Tierra son funciones monótonamente decrecientes que aumentan una y otra vez la fuerza del impacto sobre la vida silvestre. Nos enfrentamos a la pregunta retórica ¿qué hacer? En verdad, no hay una respuesta clara. Por supuesto, es necesario restaurar el equilibrio dañado en la naturaleza en todas partes. Se puede esperar que el virus se integre en el genoma de los insectos si las abejas adquieran resistencia a la infección. Pero, desafortunadamente, esto llevará una cantidad increíble de años. Pero, escuchen, las abejas, otros insectos pueden no hacer frente al posterior golpe epidemiológico que se producirá no más de una década después. Nuestras abejas favoritas están en problemas de TIEM. Y nosotros también. El reino de los insectos necesita Luis Paster, querido Luis, responde Los pobres que sufren necesitan su participación. Si no encuentra una vacuna contra virus terribles para nuestras amadas abejas, hormigas, insectos, todos. Todo habrá terminado. Luis! 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 El 24 grados ciclo actual de baja actividad solar tiene una duración única. Continúa a lo largo de 2018-2019 y se prevé que continúe en 2020. Los insectos no estuvieron cargados con un periodo tan largo de baja actividad solar, tal vez durante al menos 200 años. En la primavera y el verano de 2020, se sigue registrando una muerte masiva de colonias de abejas en Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!